Muchas gracias, presidente. Nos presenta el Grupo Parlamentario de Ciudadanos una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno la adopción de una serie de medidas encaminadas a prevenir y a tajar las ocupaciones ilegales de viviendas, inmuebles y edificios. Pero lo peculiar de esta iniciativa es que en breve debatiremos, y también a iniciativa del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, las mismas medidas que ahora se insta a adoptar al Gobierno, pero en formato de proposición de ley, lo cual supondrá que, si la tomamos ahora en consideración, empezaremos su debate en ponencia legislativa de la Comisión de Justicia, ya que está involucrada, entre otras normas, la reforma del Código Penal y otras siete más con naturaleza orgánica o no. Como ven, señorías, se propone ahora instar al Ejecutivo a que adopte una serie de medidas y, al mismo tiempo, estaremos debatiendo, a través de una proposición de ley, sobre las mismas medidas para transformarlas en leyes, pero ya no contando con el Gobierno ni instando su actuación. Y esto sería tanto como activar dos mecanismos parlamentarios que consideramos ni pueden ni deben simultanearse para lo mismo, ni desde un punto de vista parlamentario ni desde un punto de vista político. Parlamentariamente, porque las proposiciones no de ley son de impulso y dirección de la acción de Gobierno, mientras que las proposiciones de ley versan sobre la capacidad de los grupos parlamentarios para iniciar la actividad legislativa en la Cámara. Y tampoco consideramos que se puedan ni se deban tramitar esas dos iniciativas con el mismo contenido y en el orden que se nos presentan. Primero, la de impulso de la acción de Gobierno y, después, la de activar la potencia legislativa de la Cámara, porque reclamar el apoyo respecto de la primera por parte, aparte de los grupos de la Cámara, supone la anuencia indirecta a la que se tramite en segundo lugar. Y no solo en cuanto a su tramitación misma, lo cual no tendría problema alguno, sino también en cuanto a su contenido, haciendo superfluo de esta manera el debate vía enmiendas sobre ese último proyecto, circunstancia que va absolutamente en contra de la lógica de las tramitaciones de iniciativa que aspiran a convertirse en leyes. Por ello, y a fin de conectar en sus lógicas parlamentares y políticas ambas iniciativas de ciudadanos y siendo plenamente conscientes de la gravedad de los perjuicios ocasionados por las ocupaciones ilegales de inmuebles para con sus propietarios y poseedores legítimo, a su vez también para asegurar la protección social, económica y jurídica de las personas en situación de vulnerabilidad habitacional, hemos propuesto una enmienda a fin que el debate futuro sobre imponencia de la reforma de un amplio abranico de leyes con incidencia en las ocupaciones no quede maniatado e impida las transacciones precisas entre puntos de vista que pudieran ser parcialmente no coincidentes. Y esta misma enmienda se dirigiría respecto a las personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, mientras intervenía el portavoz del grupo proponente de ciudadanos, me pasan o nos pasan una transaccional que, vista así a uña de caballo, veo que es una transaccional digamos con la enmienda planteada por el Partido Popular, básicamente. Con lo cual, tengo que entender que se rechaza nuestra enmienda y, en definitiva, eso condicionará inevitablemente nuestro voto a esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias por el grupo parlamentario Vox.